Se espera el 9% de incremento del turismo en el cierre de año, lo que significa un récord porque se rebasarán las cifras positivas registradas antes de la pandemia, manifestó la Secretaria de Fomento Turístico del Estado, Michelle Friedman Hirsch. Ya no hay temporadas bajas porque entre los congresos, los eventos, el turismo que está llegando por distintos segmentos y por distintos motivos, la plaza se está llenando, estamos alcanzando muy cerca la ocupación hotelera de lo que dejamos en 2019, pero con muchas más habitaciones que llenar, es decir, tenemos muchos más turistas, cerca de un 9% más de turistas que en 2019, que ya había sido año récord, así es que estamos seguros que este año volveremos a romper ese récord y el fin de año viene muy muy fuerte la ocupación. El incremento del turismo se debe a la llegada de más cruceros y a la apertura de nuevas rutas aéreas, como la del Bajío, que recientemente inició operaciones. Con imágenes de Jorge Quimé, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!